Buenas tardes soy Gaby Lai y hoy les preparare una malteada deliciosa de mocha con pocos ingredientes ahorita les dire que es lo que va a llevar pues bien amigos usaremos la chocomilera, puse el lecho a congelar pondremos baidillas, es lo que llevan, dos cucharas de cocoa en polvo, un poco de café y una estella es una manera de ser malteada muy fácil y queda delicioso se hace un minuto eh van a ver que rico me queda de mocha, pones preparando esta malteada no lleva azucar, es light, es mucho mejor porque no esta llena de nieve que ya ven que tiene muchas calorias vean que delicia vean que ricura vean amigos esta es la malteada deliciosa de mocha espero que les haya gustado saludos desde mi canal yo soy Gaby Lai y buenas noches y 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